Brand new lyrics, esta no la busquen que no está a ningún lado. ¿Pardís con una emoción, no, niga? Yeah, yeah, a lot of mercy. Tengo al uno y al otro, también al de la moto, pendiente de con quien salgo en la foto. Y de si estoy más gordo, de si estoy más loco, pero son más de 10 años bajo el foco. Y esto no está fácil, más bien complicado, de lo que empezamos, ¿cuántos han querado? Yo a esta la dedico a lo que he tenido al lado, pinacle en el corapa, siempre tatuado. No importaba cuánto, no importaba dónde, daba igual a los chicos que pusieran el nombre. Nos tocaron oye, de dormir en el coche, persiguiendo un sueño, no hicimos hombre. Preguntar a arpo, yo arpo, pago a largo, que yo estaba cuando empezamos el barco y seguimos navegando. Les doy las gracias por tanto. Oh, y esto...